Hola amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a destapar este celular Motorola Moto G Play y para esto necesitamos tener esta plancha de calor o en su efecto una estación de calor necesitamos un poquito de alcohol isopropílico y estas palitas o láminas para poder sacar perfectamente sin averiar la tapa de atrás, puesto que este celular Moto G Play viene hermético viene completamente sellado, entonces vamos a prender nuestra plancha, ya debe más o menos estar en 70 grados es una buena temperatura para ablandar el pegamento muy bien, luego de un tiempo de tener nuestro celular en la plancha, ya tiene buena temperatura en su superficie vamos a tomar un poquito de alcohol isopropílico y con esta lámina vamos a abrir espacio vamos a abrir espacio en un borde para luego pasar una lámina más robusta no hay que pasarla muy profunda porque podemos dañar adentro algún elemento esta lámina que tengo aquí también es muy delicada de manipular puesto que por su naturaleza puede cortar los flexes si no la manejamos adecuadamente y pasamos con mucho cuidado esta lámina para abrirle camino a la palita que es más robusta e ir despegando la tapa si nuestro celular pierde temperatura no hay problema las veces que sea necesario lo instalamos de nuevo en nuestra plancha continuamos aquí ya despegó vamos pasándolo esto es de mucha paciencia de mucho pulso de tiempo sin afanes ojalá para que todo salga bien ya cuando hemos rodeado el borde la siguiente precaución es la huella del celular tener especial cuidado con el flex de esta huella del lector de huella el alcohol siempre es muy útil para despegar porque va a ablandar el pegamento muy bien aquí con mucho cuidado porque podemos romper el flex ahora para liberarlo necesitamos un destornillador de estrella sacamos este tornillito este blindaje y con un plastic tool podemos sacar el conector del flex si no tenemos un plastic tool evitemos sacarlo con palas metálicas o con espátulas porque podemos generarle un corto puede ser con la uña también con mucho cuidado y listo ahora si tenemos despejados nuestros tornillos para llegar a la boar a la pila y aquí a la lógica de la parte inferior de nuestro celular muy bien amigos espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos muy pronto en mi canal moracho electrónica y accesorios chao 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 ¡Gracias!